Gustavo Costas ante una decisión crucial. Atención amigos y amigas porque el técnico de Racing está pensando seriamente en limpiar a los referentes contra San Lorenzo o por lo menos darles descanso para decirlo de una manera políticamente correcta. Además, muchísima información de último momento de la Academia del Fútbol Nacional y arrancamos a toda velocidad con la primera data del día y tiene que ver con el Clásico de Avellaneda. Como ya todos habrán leído en redes sociales, increíblemente la Asociación del Fútbol Argentino pone independiente Racing un sábado a las 5 de la tarde en el marco de temperaturas que a esa hora rondan los 40 grados. Pero ya del Chiquitapia no nos sorprende absolutamente nada. Lo que hay que saber entonces es que será el sábado 24 de febrero desde las 5 de la tarde. Pensando en ese partido, atención porque Racing recién recuperaría para esa fecha, aunque si me apuran creo que ninguno va a ser titular, a Roger Martínez, Johan Carbonero, Leonardo Sigali y también Nazareno Colombo. Que si bien tiene el alta médica, que si bien ya se entrena a la par de sus compañeros desde el cuerpo técnico de Gustavo Costas, tienen pensado llevarlo paso a paso. Podría, con cierta prudencia, sumar algunos minutos contra el Tomba a 7 días del partido contra Maratea Fútbol Club, pero no lo imaginen de titular ante los vecinos. ¿Qué quiero marcar con esto? Que Sigali, desgarro muscular, Carbonero, distensión, pero con todo lo que viene arrastrando, tómenlo con los tiempos de recuperación de un desgarro. Y Roger Martínez, con un esguince grado 2 en el tobillo derecho, los 4, sumando a Colombo, por supuesto, estarían disponibles para el partido contra Independiente, aunque a mí me da la sensación de que no van a ser arriesgados en ese duelo, por lo menos desde el inicio, y que habrá que jugar ese partido con lo que tengamos. Esto significa, por suerte, recuperar a Baltasar Rodríguez, a el propio Juan Nardoni, y también al flamante refuerzo Marco Di Césare, que estarán convocados seguramente para el partido previo a Independiente contra Godoy Cruz, que seguramente sumen minutos allí, y sean considerados para el duelo de barrio, que la verdad cae en una fecha un poco compleja, pero no hay ninguna excusa. Así como tampoco hay ninguna excusa para el partido picante del Clásico contra San Lorenzo. Banda, presten muchísima atención porque Gustavo Costas está ante una verdadera decisión crucial. ¿Con qué tiene que ver justamente esta determinación? En primer lugar, con el calendario, el cuerpo técnico que encabeza el Pancostas, ya tiene decidido jugar prácticamente con dos equipos distintos, y yo la verdad que los aplaudo recordando que el viernes vamos contra San Lorenzo, y que el lunes vamos contra el que hoy es el puntero con puntaje perfecto, valga el juego de palabras. Hablo de Newells en Rosario, por todo lo que ya les conté ayer, porque como tienen que jugar un amistoso con Messi, se terminó acortando justamente el tiempo de descanso, tanto de la lepra, que también juega el viernes, como de Racing. Para mí una vergüenza, pero evidentemente los dirigentes de Racing no lograron poder mover esa fecha. En este contexto, Costas va a utilizar dos equipos prácticamente distintos. Estos repetirán solamente algunos jugadores, les diría tres o cuatro, más que eso no, porque evidentemente encima para ir a jugar a Rosario, otra de las ciudades que sufre muchísimo por las altas temperaturas, no podés poner los mismos once que enfrentan a San Lorenzo. Encima en un partido de alta tensión, por lo que implica un clásico, y en el cilindro. Para mí es fundamental volverle a ganar al Cuervo, sobre todo para volver a inflar el pecho en un clásico, ya que nos viene costando muchísimo. A excepción de los partidos con Boca por la Supercopa en Abu Dhabi y el trofeo de campeones en San Luis, hay que remontarnos a julio-agosto del 2022, cuando le ganamos a los amargos con aquel gol de chilena de Auche. Fíjense lo atrasca y hay que irse por eso toda la fe en el equipo de Costas. Y Costas piensa en sacar tanto a Gabriel Arias, a quien no vieron de la mejor forma en el partido contra Estudiantes de la Plata, no en cuanto a su rendimiento, sí que lo vieron tocado por esa lesión muscular en la pelvis, aunque Gaby se resiste a salir por ahí con la excusa de que son muy cercanos los partidos, es probable que Arias o se pierda el duelo contra San Lorenzo o se pierda el duelo contra Newells para que Facundo Canveses tenga la chance, obviamente, de sumar minutos y también para que Gaby se recupere de la mejor manera, a mi criterio por lo menos, en el gol que le convierte Correa, que por suerte fue anulado por offside. Arias va con cierta duda ahí abajo, tampoco sale en el centro que Fede Fernández convirtió en gol y por suerte estaba en offside. Sí es cierto que en otras jugadas tuvo buenos reflejos, pero no está al 100%. Y vuelvo a reiterar lo mismo que dije apenas se lesionó, si no está al 100%, no tiene ningún sentido arriesgarlo. Dejame en los comentarios y también dejame tu like de inmediato para llegar a los mil me gusta en este video, pero en los comentarios poneme qué sentís ante esta situación de Gaby Arias que el entrenador, el Pan Costas, está analizando realmente de manera puntillosa. Hasta acá no se ha animado Gustavo a hacer cirugía mayor. Recordemos que en el primer partido lo puso a Sigali, después el Osito terminó saliendo porque cada 2x3 se desgarra, pero le había ratificado la confianza al Osito Sigali. Algunos podrían decir, bueno, pero no había otro porque todavía no estaba Archia Basso, porque todavía no estaba del todo bien Conti, de hecho lo pusieron de segundo zaguero con Sigali. Qué sé yo. Pero lo cierto es que en el primer partido de Costa Sigali fue titular y capitán. Entonces evidentemente le quiere seguir dando un rol referencial. A Gaby Arias el entrenador le ratificó la confianza, poniéndolo como titular en el comienzo de su ciclo, pero ahora que tiene una pequeña lesión no se anima tampoco a sacarlo. Bueno, a quien sí va a modificar prácticamente con seguridad, les diría 95-5, es a Bruno Zucculini. Si bien lo pusieron desde el inicio contra Tigre y contra Estudiantes de la Plata, entienden desde el cuerpo técnico que sintió el trajín, que contra el matador de victoria cumplió con una labor dentro de todo aceptable, pero que contra Estudiantes se lo notó, falto de ritmo, y por momentos debió ser salvado por Agustín Almendra en la mitad de la cancha. Por eso es probable que Zuccu descanse contra San Lorenzo y vuelva al equipo contra Newells. Lo que ocurre es que al descansar Bruno Zucculini habrá varios cambios que estarán atados a esa cuestión. Pero mañana vamos a dar más pistas del equipo que pondrá Gustavo Costas en el Clásico contra San Lorenzo. Sé que hoy teníamos pensado el Racing sin filtro desde las 21.30, pero Fabián y yo tuvimos otros compromisos durante la jornada y fue prácticamente imposible, pero no los quería dejar sin videíto, por eso estoy grabando, aunque sea un poco tarde, estoy grabando esta emisión. Entonces, lo que va a determinar Gustavo Costas es cómo organiza el equipo a partir de la muy probable salida de Zucculini. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas probabilidades de que se repita el esquema utilizado contra Estudiantes, pero en este caso, y presten atención al enroque, Santiago Sosa, para mí de manera lógica esta decisión, Santiago Sosa pasaría a jugar en la mitad de la cancha, estaría acompañado por Almendra, si es que lo ven en plenitud física, terminó muy cansado contra el Pincha, pero yo creo que por ser un partido tan importante Almendra va a estar. Entonces, Sosa y Almendra en el eje central, la defensa tendría nuevamente a Solari como lateral volante por la derecha, esto implicaría que aparezcan en la última línea Rubio, Conti, García Basso, y veremos si Gabriel Rojas o Nacho Galván. Para empezar a disipar esas dudas y para también determinar cómo va a jugar del medio hacia arriba, el equipo tendremos algunas horas más para seguir recabando información de la Academia del Fútbol Nacional, así que mañana vamos a venir bomba y bomba con las sorpresas en la formación de Racing para enfrentar a San Lorenzo en un duelo clave. En primer lugar, porque el rival viene alicaído. En segundo término, porque es hora de ganarle a San Lorenzo, al que le venimos dando muchísima ventaja en los últimos tres partidos, no los pudimos vencer teniendo muchísima mayor jerarquía dentro del plantel, teniendo obviamente las arcas saneadas, refuerzos todos los mercados de pases, y nada que ver con lo que hoy por hoy está viviendo el conjunto azulgrana, aún con el cambio de presidente lo sigue padeciendo a este momento institucional, que además trae consigo muchas dudas en San Lorenzo respecto a la continuidad del gallego y Suba. Así que qué mejor para Racing que darle un golpe letal en este momento a los de Boedo. Siempre digo lo mismo, es clave ganar cada uno de los clásicos que disputamos, sea contra San Lorenzo, contra River, contra Boca, obviamente contra Independiente. Si bien de todos los clásicos el partido contra San Lorenzo es el de menor valía respecto a los demás clásicos, siempre lo quiero ganar, siempre quiero seguir manteniendo esta distancia en el historial y este viernes es una chance inmejorable para poder volverlos a vencer. Amigos, amigas, mañana la seguimos con más información aquí en Vasco de la Gente. Gracias a todos, nos vemos, chau chau, adiós.